Por una cabeza de un doble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, saber no hay que jugar. Por una cabeza me te pongo un día de aquella coqueta y ruizueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo, quemando la guerra, todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa por la tristeza, por mala orgullo, por una cabeza si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos engaños por una cabeza? Yo tuve mil veces, no vuelvo a insistir, pero sin mirarme y en el pasar, su boca de fuego yo tuve mil veces, no vuelvo a insistir, pero sin mirarme y en el pasar. Yo tuve mil veces, no vuelvo a insistir, pero sin mirarme y en el pasar, su boca que besa por la tristeza, calor o sin mirarme y en el pasar, su boca que besa por la tristeza, su boca que besa por la tristeza, su boca que besa por la tristeza. eh, lo voy a ir a la ruta lo voy a ir a la ruta